La banda chilena número uno, chicos. ¡Qué luquete por Dios, eh! En el género ranchero tropical son los número uno desde Chile. Llegan para todos ustedes sus panes, primo. ¡Gazo! Cinco días, una hora, diez minutos que no la veo. En el género, en cada hora, se cuenta con mis dedos. Todos sus besos que no cuidé y la nostalgia acumulada, acumulada. Ya no sé hasta qué punto yo voy a aguantar. Me estoy volviendo loco de solo imaginar. Y ella pensó que su corazón me estaba enamorando. Y yo vivo día y noche recordando, porque sigo aquí esperando. Y ella pensó que su corazón me estaba enamorando. Y yo vivo día y noche emocionado, porque sigo aquí esperando. Un día sin tu amor, parece un año. Y yo vivo día y noche emocionado, porque sigo aquí esperando. Solo yo cuento con mis dedos Todos esos besos que no cuidé Y la nostalgia acumulada Ya no sé hasta qué punto Yo voy a aguantar Me estoy volviendo loco De solo imaginar Que ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionado Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año ¡Arriba, arriba, 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 hermanito! ¡Déficitado! 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 Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche recordando Porque sigo aquí esperando Y ella pensó Que su corazón se estaba enamorando Y yo vivo día y noche ilusionado Porque sigo aquí esperando Un día sin su amor parece un año Cinco minutos y nada más Mirándote a los ojos que no te mentí Cinco minutos y así sabrás Quieres en mi mundo mi amor y mi paz Están en esas maletas no te vayas no Te pido de rodillas no me des tu adiós Dame cinco minutos Oye mi amor Yo no quiero que me dices Cinco minutos y nada más Te quiero queridita Te quiero Te quiero Corazón Te quiero Te quiero Te quiero Que salve esas maletas No cruces esa puerta No tires al vacío Qué cosa Cariño Por alguien que ni se quiere Te escuchas lo que tengo que decir Que no te dejes Que no te dejes quedar De todo lo que dices Y no dejes con mi poder Que todo lo que quieres Hacernos más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Quieres en mi mundo mi amor y mi paz Te salve esas maletas No te vayas Te pido De rodillas No me tenes Adiós Dame cinco minutos Y arriba las palminas Ya no hay otro Mi gente O sea Tú te estás jugando Solo Dime cinco minutos Y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo y solo para ti Cinco minutos y así sabrás Quieres en mi mundo mi amor y mi paz Te salve esas maletas No te vayas Te pido De rodillas No me tenés Tu adiós Dame cinco minutos Esa guitarra, Nacho Esa corrión 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 Ahí estamos con Zumba Les Primo Bienvenidos El aplauso Cuánta onda Impresionante Chicos Bienvenidos Desde Chile Visitando nuestro país Nuestro programa Sí, claro No pueden más No pueden más Se bailaron todos Voy a hablar yo por ellos Porque claramente Qué buena onda Me copó mal el look Además Me encanta Súper divertidos Bienvenidos Bienvenidos Muchas gracias La verdad que estamos muy contentos De estar acá en Pasión de Sábado Allá en Chile Están esperando mucho Mucho este programa En serio Besos para Chile Nos miran siempre Desde allá Un beso enorme Un beso muy pero muy grande Y me encargaron De ayuda de Chile Si acaso te podía dar un beso y un abrazo Ay, un beso y abrazo Entonces Muchas gracias Bien, qué bueno Misión cumplida Besos para todos Entonces Gracias por el cariño De verdad Me encanta la banda Chicos Los esperamos pronto Cuando se quedan ahora por mucho tiempo O se vuelven ir para allá prontito Ya nos tenemos que devolver a Chile Tenemos muchas presentaciones Bueno, bien por ustedes Hasta el próximo año lleno Muchas gracias Ah, están a full Así que nada Contentos Estuvimos una semana acá en Buenos Aires Ah, mirá Estuvimos rodando con Rodrigo Tapari Ay, qué bueno Qué lindo También con Sergio Torres También con Ah, estuvieron Grosos entonces Bien Así que les mandamos un saludo Pero muy afectuoso Y también a nuestro sello discográfico Mojo Vamos todavía entonces Gracias por estar con nosotros Gracias chicos Muchas gracias El aplauso Para Zumba Leprimo Entonces Desde Chile Que nos vienen a visitar Ahora Liz Seguimos con vos Espectacular Marce De toda Latinoamérica Al escenario de Pasión de Sábado Y vamos a escuchar este tema Me sobraba tú Dale Escuchalo Mirá Me faltaba más por darte Cuando lo único que hice Fue entregarme Que sobraba tú Música ыш